Responsabilidad Coquita vieja nueva Coquita vieja nueva Coquita vieja nueva Ahí va queriendo Adentro Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Música A mi me enseñó el baldío A gambes hierro por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mi me enseñó el baldío A gambes hierro por la orilla Música Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Música 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 Música